La reforma integral al sistema de adopción en Chile mantiene su análisis y discusión en particular. La Comisión de Familia contó en los debates con la participación de la Ministra de Desarrollo Social Javier Gato y su equipo, quienes expusieron sobre el nuevo mecanismo, las adecuaciones legales, prohibiciones y delitos vinculados a los procedimientos, entre otros puntos. Hubo dudas por sanciones en la integración familiar-plazos y se espera contar igualmente con la Ministra de Salud para un tema que sigue en estudio. Solo a la espera de las últimas revisiones, para lo cual se brindarán dos semanas a la Secretaría, la Comisión de Constitución culminó las votaciones del proyecto que reforma el sistema notarial y registral. Entre los cambios se cuenta en el mecanismo de nombramiento, la edad de retiro tanto para conservadores, notarios y archiveros, así como un nuevo procedimiento de fijación de tarifas. Además de recibir una audiencia por problemas entre comunidades indígenas nortinas con bienes nacionales e INDAP, las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente continuaron con el trámite para la creación del nuevo Servicio Nacional Forestal. Con la participación del Ministro Esteban Valenzuela, se retomaron las votaciones con la minuta de la Mesa Técnica como pagámetro y destacando la creación de una instancia con participación e información a los sindicatos incumbentes. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.